Siete, siete minutos de la mañana, escuchen esta cifra. Colombia tiene, en este momento, 250 mil familias. El equivalente casi a un millón de personas sin el servicio de agua. Les cortaron el servicio por la falta de pago, debido, entre otras razones, a que no tuvieron plata, no tuvieron cómo pagarlo, debido a la crisis económica que enfrenta este país. Y, ustedes lo saben, una de las principales recomendaciones en el país y en el planeta entero ha sido que se laven las manos, pero cómo hacerlo si no tenemos acceso a lo más elemental, al servicio de agua. Por eso, a esta hora de la mañana tenemos contacto con Jonathan Malagón, quien es el ministro de Vivienda y tiene, al parecer, buenas noticias. Ministro, buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Hoy estoy desde casa, al igual que usted. Un saludo muy especial para usted, para Catalina, para Juan Roberto, para todo el equipo de Noticias Caracol y para los miles de televidentes que nos siguen a esta hora. Ministro, antes de empezar en materia, antes de que se ponga el chaleco, antibalas y todo lo demás, una cosa, voy a hacer la raya. Llevamos mucho tiempo tratando de tenerlo aquí. Esto es un milagroso, ministro. He estado en la edición del mediodía. Es un gusto poder estar finalmente en la edición de la mañana. Bien, ministro, para comenzar con las noticias, estábamos hablando ayer, en medio de las medidas económicas que anunció el presidente Iván Duque, la reconexión para cerca de un millón de personas en el país que no tenían el servicio de agua por falta de pago. ¿Cómo va a ser esa reconexión? ¿Cuándo empieza? Demos esa buena noticia a los colombianos que están incluidos ahí. Catalina, la situación es la siguiente. Con la suspensión de las clases, de los colegios y de las universidades, con la profundización del fenómeno del teletrabajo y con el aislamiento preventivo, lo que se avizora es que vamos a tener una reducción muy fuerte de la demanda corporativa e institucional de agua y un aumento de la demanda residencial. Ante eso, el gobierno nacional tomó dos medidas en la noche de antier que comunicó el presidente ayer a primera hora. La primera de esas medidas, todas las familias del país que tengan suspendido el servicio de agua lo tendrán reconectado de manera gratuita, la reconexión, en los próximos 14 días. La medida empezó el día de ayer, 15 días. Ayer arrancaron las reconexiones en todo el país. Tenemos un plazo de 15 días para reconectar a la totalidad del país. La segunda medida, dado que prevemos un potencial aumento del consumo residencial, hemos decidido congelar la tarifa de agua. Bajo ninguna circunstancia, independientemente del incremento en el IPC, de la devaluación, de los costos operativos, ningún operador podrá subir la tarifa durante la declaratoria de emergencia. Con el mayor servicio a los que estaban suspendidos y con el congelamiento, vamos a proteger en buena medida el bolsillo de los hogares colombianos. Ministro, esta noticia aplica, por supuesto, para las personas que están conectadas de manera legal o que cuentan con un servicio de agua en sus ciudades, en sus barrios, pero hay muchas zonas del país donde en este momento es deficiente el servicio de agua. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se les va a garantizar un suministro de agua potable, sabiendo que una de las primeras medidas para prevenir el contagio es lavarse bien las manos? Esa pregunta es maravillosa porque nos permite mostrar cuál es el alcance de la medida. Con esta medida no vamos a solucionar la totalidad de los problemas de agua del país. Con esta medida simplemente vamos a restablecerle el servicio a ese más de un millón de colombianos que hoy no se podían lavar las manos y que muy rápidamente podemos incluirlos en el sistema a través de la reconexión. Nos queda un desafío y es que el 7% de la población no tiene agua y esa problemática no la vamos a solucionar de manera estructural de aquí a dos meses. El país tiene previsto darles cobertura de aquí al 2030 de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que sí podemos es activar de la mano de las alcaldías y de las gobernaciones los protocolos de gestión del riesgo. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Un alcalde declara emergencia local porque no tiene suficiente agua para proveerle a sus ciudadanos. Si no da para solucionar esa problemática con los recursos locales, se instala inmediato un operativo departamental de gestión del riesgo para ver si con el concurso entre el departamento y el municipio tienen la capacidad a través de carrotanques y a través de medidas no convencionales de proveer el agua y si finalmente no pueden, como seguramente no podrán la inmensa mayoría de los municipios del país, se instala un protocolo nacional con una entidad que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que está apoyando a todos los alcaldes y a todos los gobernadores en desplegar planes. Algo que es muy importante señalar aquí, Catalina, no existe una solución mágica. Para cada municipio tenemos que diseñar un plan distinto. Para algunos será la habilitación de pozos de manera transitoria, para otros será sacar provecho de infraestructura que de momento teníamos suspendida, como bocatomas alternas y para otros la única solución será la habilitación de carrotanques. Municipio por municipio, operador por operador, tendremos que diseñar de la mano de los gobiernos subnacionales estos protocolos y echarlos a ver. Ministro, pero ¿en cuánto tiempo se le va a reconectar el servicio a este millón de personas en medio de esta crisis que lo que no da es espera? Juan Diego, yo espero que la próxima semana tengamos de las 230, 250 mil familias más de 150 mil ya reconectadas. Hemos puesto un plazo máximo de 15 días desde ayer que se lanzó la medida, pero tenemos además la fe y el compromiso de todos los operadores en el país de tratar de hacer eso cuanto antes. Ojalá lo pudiéramos hacer en 10 días, tenemos un plazo máximo de 15 días para reconectarlos a todos. Y déjenme darle otra noticia que además yo creo que es muy positiva. Anunciaban ustedes hace unos segundos el precio del dólar hoy, por encima de 4 mil pesos la tasa representativa del mercado. Es muy peligroso que con esta evaluación nosotros vayamos a tener una presión sobre la importación de los bienes que necesitamos para potabilizar el agua. El gobierno lanzó una medida complementaria. Desde ayer eliminamos los aranceles para todos los insumos que necesitan los operadores para poder potabilizar agua. ¿Qué nos va a permitir esto? Que el sulfato aluminio, que el hipoclorito y el sodio, que todo lo que se necesite para potabilizar más y más agua de manera rápida se puede importar con arancel cero y que por lo tanto estos planes de gestión del riesgo y este plan de reconexión se pueda hacer garantizando la sostenibilidad de las compañías. Ministro, ¿se les condona y perdona la deuda a estas familias, 250 mil que hay en Colombia y a quienes se les cortó el agua por falta de pago? Esa pregunta es fundamental y la verdad, y en eso tenemos que ser muy claros, esto no significa una condonación de la deuda. No significa que las familias que dejaron de pagar siguen teniendo un pasivo con los operadores, pero para el gobierno en este momento eso no es lo importante, lo importante es que puedan lavarse las manos. Los vamos a conectar de inmediato y una vez se ve por terminada esta situación de emergencia, las familias tendrán la posibilidad de negociar planes de pago con los operadores, pero en este momento la prioridad nuestra es que estén conectados y que se puedan lavar las manos. No hay condonación de deuda en el momento en que acabe la emergencia. Tendremos que definir cómo funcionan esos planes de continuidad del servicio hacia adelante. Lo más seguro es que todas las familias tengan que hacer unos planes de pago con los operadores en este y probablemente en otros servicios públicos, pero de momento la disponibilidad es la gran prioridad del gobierno nacional. Ministro, otra de las inquietudes también de la gente con respecto a estos alivios económicos anunciados por el gobierno nacional es el siguiente. Compré una casa hace poco, estoy con un crédito hipotecario o con un leasing, soy un comerciante, tuve que cerrar, no tengo los ingresos para pagar estos créditos. ¿Qué va a pasar con estas personas dentro de los alivios que se anunciaron el día de ayer? ¿Cómo van a ser para pagar estos créditos? ¿Qué dirán las entidades financieras? ¿Van a estar reportados en Datacrédito? Ayer con el presidente Duque y con el ministro Carrasquilla hicimos un anuncio muy importante, no solamente para la cartera hipotecaria, sino en general para todos los créditos, pero que es particularmente valioso para los deudores de vivienda. La vivienda al final del día, Catalina, es el gran activo de las familias colombianas, es el principal activo de las familias colombianas y esa preocupación que tú señalas es genuina. Muchas familias nos han preguntado, tenemos que proteger nuestra principal inversión, que es nuestra casa, pero en medio de esta incertidumbre económica, ¿cómo hacer para pagar nuestra cuota mensual del crédito hipotecario, del leasing, si eventualmente nos colgamos? La invitación es la siguiente, todas las familias que sientan que no pueden pagar en esta coyuntura su cuota de vivienda, los invitamos a ponerse en contacto con sus bancos, no necesariamente de manera presencial, a través de los canales no presenciales, telefónicos y virtuales, y los bancos empezarán un proceso de renegociación de esos créditos. La renegociación incluye varios parámetros, los plazos, las tasas de interés, no está arreglado, la idea es que la negociación sea una a una, cliente por cliente, con su entidad financiera, pero la noticia maravillosa que le dio el presidente Duque a todos los colombianos ayer, es que ese proceso de renegociación no va a ir en contra de la historia crediticia de las familias. Mucha gente me pregunta eso, ministro, si yo voy, quedo reportado en data crédito, quedo reportado en SIFIN, en TransUnion, y eso me va a quitar la posibilidad en un futuro de seguir usando productos financieros. Pues bien, todo aquel que entre en un programa de alivio financiero durante la declaratoria de emergencia, no tendrá reporte alguno en las centrales de riesgo. La invitación es a proteger el principal de los activos de los colombianos, que es su vivienda, acérquense a través de los canales no presenciales, a su entidad financiera, y empiecen este proceso porque los bancos están listos, y el gobierno nacional dio una instrucción muy clara, a nadie se le puede reportar por renegociar los créditos en general, pero en particular estos créditos hipotecarios. En minutos, ministro, y televidentes, vamos a tener a Santiago Castro, quien es representante de los banqueros, de Aso Bancaria, para ver qué van a hacer los bancos, se van realmente a poner en los zapatos de los ciudadanos, vamos a hablar de eso por una sencilla razón, ministro, se les van a congelar los intereses, porque se prorrogan las cuotas, se prorrogan los créditos, pero los intereses en medio de esta situación social, derivada del coronavirus y todo lo demás, pero es que la gente ha perdido sus ingresos, ¿por qué no se les congelan los intereses? Juan Diego, esa negociación la tienen que hacer los bancos con los individuos, pero déjeme señalar una cosa que a mí me parece muy importante, uno, para aproximarse a este tipo de medidas, tiene dos estrategias que no necesariamente son disyuntas, una primera es ir a las familias, a su estructura de gastos, e ir subsidiando y aliviando cada uno de los gastos, otra es tratar de proteger e incrementar sus ingresos en estos momentos extraordinarios, el gobierno nacional anunció unas medidas maravillosas el día de ayer de un pago extra en Colombia Mayor, en jóvenes en acción, en familias en acción, que aunque no les soluciona la totalidad de los pagos, lo que sí es que les permite tener un ingreso de manera transitoria muy superior por una vez. Entonces, el gobierno nacional no descarta ninguna de estas medidas, no estoy diciendo que esto no se vaya a hacer, lo importante es que las medidas se van tomando de manera progresiva y de manera secuencial, dependiendo del momento. Déjeme darle un ejemplo, esta medida de la reconexión, si la hubiéramos tomado hace 15 días, no tendría el mismo efecto que tiene hoy, el momento preciso para tomarlo es ahora que tenemos aislamiento preventivo. Las medidas son buenas no solamente por su concepción, sino también por su momento. Entonces, no descartamos nada, seguimos evaluando y tenemos todo un arsenal de disposiciones regulatorias y económicas listas para, llegado el momento, implementarlas. Ministro, ¿se tiene contemplado un alivio, algo de protección en el tema de los arriendos? De momento no, lo estamos estudiando, pero de momento no lo tenemos contemplado. No tenemos contemplado implementarlo en el muy corto plazo, lo estamos estudiando como estamos estudiando decenas de medidas complementarias. Tengo entendido, ministro, que van a realizar también fumigaciones, desinfecciones especiales en sitios públicos. Juan Diego, esto es muy importante porque la regulación decía que teníamos que lavar una vez al año los sitios públicos. En los municipios grandes, en los municipios de más de 50 mil habitantes, una vez al año. Nosotros hemos decidido, con las normas de la Comisión de Regulación de Agua, modificar esa normativa en dos dimensiones. La primera, ya no vamos a lavar los sitios, los vamos a desinfectar. Es decir, no será con agua, no será con jabón, será con hipoclorito de sodio. Tal como se está haciendo en los sistemas de transporte masivo, eso es muy importante para proteger por lo menos los sitios donde tenemos mayores congregaciones. Lo segundo, la periodicidad. No se puede hacer una vez al año en el marco de una emergencia sanitaria. Lo haremos una vez por semana, de la mano de los operadores y en principio vamos a arrancar con los municipios más grandes, los que tienen más de 5 mil familias suscriptoras, los municipios que tienen más de 30, 40 mil habitantes y nos reservamos la posibilidad de eventualmente extenderlo a todo el país. Sí. Ministro, usted es guajiro, lo sabemos. Yo soy guajiro. Como también sabemos que esta es una de las regiones más abandonadas, más afectadas, entre otras cosas, por la falta de agua, porque cogen los ríos algunas empresas particulares, los privatizan prácticamente, los desvían, en fin, y la gente se muere de sed, entre otras de las muchas razones, por desnutrición y demás. ¿Usted qué ha hecho por solucionarle la situación a los guajiros, a su gente? Juan Diego, la situación de agua de la guajira es terrible. Yo viajo mucho a la guajira, hablo mucho con la comunidad. A mí me decían en estos días unos líderes sociales de la guajira, Ministro, es que yo quiero que usted cierre los ojos y que se imagine abrir la llave y que no salga agua. Yo les decía, yo no tengo que cerrar los ojos, tengo que recordar, yo nací en Riguacha, yo crecí en Riguacha y sé perfectamente de lo que se trata esa situación. Lo increíble es que han pasado 30 años, yo tengo 35 años, y que esa situación no se haya solucionado. Nosotros hemos duplicado la cobertura rural, cuando llegamos al gobierno era del 4%, hoy es el 9%. Queremos que terminando el año esté en el 28%. Sin embargo, no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Si uno toma una persona de la guajira al azar y le pregunta cómo le han parecido las bebidas, pues no le ha llegado la solución a esas personas. Las soluciones tan complejas en un departamento como la guajira, que estaba tan atrasado, por debajo de África subsahariana, no se dan de un día a otro y nos va a tomar por lo menos todo el periodo del gobierno Duque que la cobertura rural llegue al 68%. Pero en el marco de esta emergencia, en el muy muy corto plazo, ¿qué estamos haciendo? Hemos avanzado en dos direcciones. La primera, en la guajira, vamos a habilitar unos pozos que estaban suspendidos en Rihuacha. Y esos pozos que están suspendidos en Rihuacha, sumados al nuevo acueducto, que hemos lanzado a la repotenciación de la planta de tratamiento con 100 litros por segundo adicionales, nos van a permitir, en el marco de la situación, en el marco de la declaratoria de emergencia, llegar a comunas como la 10, y empezar a darle soluciones transitorias a través de Carrotanque. ¿Qué vamos a hacer para el resto de la guajira? Tenemos un repositorio grande de agua que usted lo conoce, Juan Diego, que es el del cercado, que es la represa del río Ranchería. En el cercado queremos aprovechar esa agua de dos formas. La primera, la repotenciación de la planta de tratamiento de Dibuya, de la zona rural de Dibuya, que se llama Mete Susto, la planta de tratamiento, para que podamos habilitar 550 litros por segundo para varios municipios del sur de la guajira. Pero lo más importante, de la mano del Ministerio de Agricultura y de la ART, que podamos hacer el cargue gratuito de los Carrotanques con el agua del cercado. Necesitamos varias disposiciones regulatorias en el marco de la emergencia y el día de hoy estamos trabajando intensamente con el gobernador, con los alcaldes, con la ART y con el Ministerio de Ambiente y la Corporación para ver si en esta misma tarde podemos darle una noticia muy buena a los guajiros en términos de los Carrotanques. Estamos aprovechando ese decreto de emergencia económica que señaló el Presidente de la República para modificar todos los parámetros que requeramos y poder utilizar de manera gratuita el agua del cercado. Eso sería maravilloso. No solucionaría de fondo los problemas, pero en el marco de la coyuntura nos permitiría desplegar un muy agresivo programa de Carrotanques en toda la Guajira en coordinación con los alcaldes y el gobernador. Bueno, es importante esta noticia que se pueda de inmediato mitigar esa situación en la Guajira en el marco de lo que está ocurriendo. Es el Ministro de Vivienda Jonathan Malagón aquí en Noticias Caracol. Ministro, gracias por acompañarnos. Un gusto, Catalina. Muchas gracias.